Los trastornados normalmente intentarán conocerte a fondo, todo, 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 todo sobre ti, todos tus traumas, todos tus sueños, todas tus necesidades, todo lo que has creído en la vida, intentarán averiguarlo. Y luego, cuando ya lo se va en todo, utilizarán todas tus intimidades para destruirte. Aprovecharán todo lo que les has contado para dentro de la relación de pareja íntimamente poder usarlo contra ti. Abusarán de que eres sensible diciéndote cosas que te hieran los sentimientos. Si eres una persona que tuviste un trauma de pequeño, ellos te hablarán del trauma para someterte. Si eres una persona que eres insegura y que eres celosa y que a lo mejor no crees mucho en ti mismo o en ti misma, te hablarán de todas las conquistas que han tenido y lo increíbles que eran para hacerte daño. Si detectáis algo así... ¡Corre!